Mérida es conocida como la ciudad blanca o la antigua ciudad de Toh que traza los caminos para descubrir las riquezas de la civilización maya. Es una ciudad apacible, pintoresca, romántica y bohemia, donde la piedra se transformó en poesía y canto. Antes de la llegada de los españoles, este territorio era conocido por los mayas como Toh, cuyo significado es Cinco Cerros, y tiempo atrás recibió el nombre de Ixcanitzó. Sobre los vestigios de dicho asentamiento maya, la ciudad fue fundada el 6 de enero de 1542 por don Francisco de Montejo, el mozo, quien la nombró Mérida porque las antiguas edificaciones prehispánicas le recordaron a las ruinas romanas que se conservan en la ciudad homónima en Extremadura, España. No se puede concebir la exploración del estado de Yucatán sin conocer antes Mérida. Con una vasta oferta de servicios turísticos, Mérida es la combinación de una ciudad con aires de un pasado esplendoroso y una constante modernización y crecimiento planificado, convirtiéndose en la principal ciudad de negocios del sureste de México. Entre sus edificaciones sobresale la Catedral de San Ildefonso, hermosa joya arquitectónica. Acércate a la verdadera dimensión de lo que ofrece Mérida, la capital de Yucatán, la capital también del mundo maya, a conocer y adentrarse a un ambiente único que se vive en la ciudad blanca. Mérida, principio y fin para recorrer Yucatán. Mérida, principio y fin para recorrer Yucatán. Mérida, principio y fin para recorrer Yucatán. Mérida, principio y fin para recorrer Yucatán.